Como no podía ser de otra forma, el Consejo de Gobierno fue informado de todo lo acontecido ayer en el sorteo de las viviendas de Loma Colmenar. Esta es la primera valoración del Ejecutivo. Bueno, muy en positivo, la verdad, la valoración, muy en positivo porque creemos que se han aplicado unos criterios de transparencia, unos criterios de limpieza y de legalidad. Y creo que los verdaderos protagonistas ayer fueron las personas que estaban allí en el pabellón, personas que además manifestaban su alegría no solo cuando les tocaba a ellos, sino incluso cuando les tocaba al vecino que estaba sentado al lado. Yo creo que se pudieron ver imágenes bonitas en ese sentido de gente que se alegraba porque a otro le había tocado, porque estaban viendo que el proceso, como lo estaban viendo todos y era absolutamente transparente, pues aquí no acababan las suspicacias o las subjetividades de porque conoce a este o porque es amigo de aquel. Era absolutamente transparente y por tanto eso, más allá de la tristeza, de a quien no le toca, que es comprensible, y de su frustración, que es comprensible, también se vieron escenas realmente que yo creo que eso hay que ponerlo en positivo y creemos que es un camino a seguir. El proceso hasta la entrega de llaves todavía no ha terminado, explica la consejera Susana Román. Por una parte, en continuar este procedimiento que ayer ya empezó a culminarse de alguna manera, con un listado de personas que van a ser ahora mismo examinadas por la Comisión Local de Vivienda y que una vez verificados esos trámites, como conocéis, la Comisión Local de Vivienda aprobará y publicará el listado provisional de adjudicatarios. Ese listado provisional de adjudicatarios podrá ser impugnado, recurrido por cualquier ciudadano durante 20 días. Una vez resueltas esas alegaciones o esos recursos, se volverá a publicar otra lista, en este caso ya la definitiva, y contra ese listado definitivo, como con cualquier resolución administrativa, cabrá un recurso de alzada de un mes de plazo. Terminado todo ese proceso, pues las personas podrán entrar a disfrutar de sus viviendas de alquiler con total normalidad. A este procedimiento se suma otra vía de trabajo por parte del Ejecutivo local para solucionar los problemas de vivienda en la ciudad, a través del convierno existente con el SEPE, por el cual se construirán VPO, El Loma Colmenar y Benzú, proyectos que cuentan con unos 7 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el 2016. La consejera también ha querido zanjar cualquier polémica tras surgir una duplicidad en la lista provisional resultante del sorteo de ayer, un error cuya solución ya estaba prevista en las bases del procedimiento. Porque mire que es difícil que se produzca una duplicidad y que salga ese adjudicatario los dos bombos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Pues sencillamente en la depuración del listado. Sabéis que había el de cupo general y el de alojamiento alternativo. Esta señora pertenecía al de alojamiento alternativo, es decir, no debió de estar nunca en el de cupo general, puesto que además son excluyentes, como conocéis. Pues un error, lógicamente, nuestro al filtrar las listas aparecía. Es el único caso de más de dos mil y pico de personas que fueron sorteadas ayer. Afortunadamente, como esto estaba previsto, pues se le ha excluido del del cupo general, donde resultó adjudicataria y el siguiente, el primer reserva del cupo general, desde hoy, pues tiene la virtud de poder ser adjudicatario si resulta que cumple con los condicionantes que tiene establecida la Comisión Local de Vivienda.